La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de la CEMIC, Distrito Federal, firmó por tercer año consecutivo su adhesión al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. La ratificación de adhesión fue signada por Héctor Ovalle, presidente de la CEMIC-DF, Nicolás Mariscal Torroella, vicepresidente de Responsabilidad Social y Empresarial de la CEMIC y Marco Pérez Ruiz, coordinador del Pacto Mundial en México, en el marco del Día de la Responsabilidad Social organizado por la CEMIC del Distrito Federal. En su mensaje, Héctor Ovalle detalló que la responsabilidad social no es una moda, es el vínculo social que se debe considerar en toda planeación de obra. En tanto que Nicolás Mariscal Torroella resaltó que jornadas como esta pretenden acercar las mejores prácticas para que las empresas de la industria de la construcción implementen la responsabilidad social que les permite hacer más sustentable su actividad productiva. Añadió que en ese 2015, delegaciones de CEMIC como Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Jalisco han realizado diversas acciones a favor de la responsabilidad social empresarial que, junto con el esfuerzo de la CEMIC-DF detonan las mejores prácticas en la materia, gestándose así una revolución silenciosa que transforma al sector empresarial comprometiéndolo más con la sociedad a la que pertenece. Por su parte, Marco Pérez Ruiz reconoció a la CEMIC por ser una de las primeras organizaciones en adoptar los principios del Pacto Mundial y promover la colaboración de la industria para el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial en México, convirtiéndolo en país líder en Latinoamérica en la materia. Cabe destacar que a través del Pacto Mundial de las Naciones Unidas las empresas pueden alinear sus metas con los 17 objetivos para el desarrollo sostenible.